Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues me parece que en nuestro país, por ciertos problemas, hemos hablado de los maestros y a veces nos sentimos un poco tristes, un poco desilusionados. No es un problema solamente de nuestro país, sino es un problema general. Y aquí, pues, coincidimos en que el maestro, y eso sí es una cuestión universal, el maestro tiene un papel importantísimo. El maestro, simplemente la palabra maestro, maestra, es algo muy grande. O sea, un maestro, una maestra, tiene, perdonad la redundancia, maestría. O sea, es alguien que tiene mucha gracia para hacer las cosas, tiene dominio, tiene conocimiento, tiene seguridad. Pero sobre todo, es capaz de transmitirlo a otras personas. Es alguien que conoce y que sabe transmitir sus conocimientos. Depositarlos en otra persona, para que esa persona, a su vez, haga las cosas muy bien. Sepa hacerlas. Se beneficie y beneficie a los demás. O sea que entonces, la profesión de maestro es una maravilla. Pero, sí tenemos que hacer reflexionar a los que son maestros. No es simplemente adquirir un título, adquirir una plaza y presentarse frente a un grupo. El maestro, además de sus conocimientos, enseña con su vida. Entonces, precisamente porque enseña con su vida, tiene que ser una persona responsable del ejemplo que da. Y a veces podemos decir, bueno, pues nadie es modelo de ejemplo porque todos tenemos defectos. Sí, pero si estamos dispuestos a reconocer nuestros defectos, a cuando cometemos una falta, pedir perdón. Y además, a luchar por corregirnos, aunque a lo mejor no dé mucho resultado esa lucha, ya el ejemplo de humildad, de luchar, de reconocer con esa lucha que, como yo me comporto, no es adecuado y tengo que cambiar, ya eso conmueve a los demás y nos enseña, nos enseña muchísimo. Y luego, otro aspecto también muy importante de un auténtico maestro es el espíritu de servicio. Y generalmente un maestro pues trata con personas que saben menos, que conocen menos, que tienen menos experiencias, que saben hacer las cosas, pero de una forma muy incipiente, que pueden mejorar ese hacer. Entonces, tiene que tener esa paciencia de ponerse a la altura de la persona con la que están dialogando y enseñarla a crecer, acompañarla a crecer. No sustituirla, pero sí acompañarla a que vaya creciendo. Y eso requiere paciencia, muchísima entrega, mucho servicio. Bueno, amigos, que volvamos otra vez a pedirles a los maestros que lo sean y que nosotros también valoremos el hecho de ser maestras. Para ello influyó a Natalia y lo que se llama.